Al condenar los hechos ocurridos en los últimos días en Tabasco, en donde desafortunadamente dos mujeres fueron víctimas de feminicidio en el municipio de Cunduacán y en la colonia Gaviotas Norte de Villahermosa, el Gobierno del Estado aseguró que la Fiscalía General del Estado investiga los hechos a fin de que se castigue a los responsables. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero León, expresó su más sentido pésame a familiares y amigos de las víctimas y aseguró que se aplicará la justicia y no cesarán los esfuerzos hasta dar con los responsables y resaltó que el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, ha instruido a redoblar esfuerzos para que ninguna mujer sea vulnerada. El funcionario enfatizó que el Gobierno del Estado, a través de diferentes dependencias, ha venido realizando acciones con el fin de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y prueba de ello es que se ha descendido al pasar del lugar 24 al 9 en el Índice Nacional en Incidencias de Feminicidios. El Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado condenan los hechos ocurridos en los últimos días en nuestra entidad, en donde infortunadamente dos mujeres fueron víctimas de feminicidio. Manifestamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. La Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes, por lo que no cesarán los esfuerzos hasta dar con los responsables. Continuaremos trabajando arduamente y de forma coordinada. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Estatal de las Mujeres y el sistema DIF-Tabasco, con la Fiscalía General del Estado, para combatir, prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Las acciones emprendidas han permitido una notable disminución, según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2021, Tabasco ocupa el lugar 24 de 32 entidades federativas que registraron presuntos delitos de feminicidio, siendo que el primer lugar fue el de mayor número de casos, mientras que en el año 2018 ocupábamos el lugar número 9. Acompañado de entre otros funcionarios como el fiscal general Nicolás Bautista Obando, del Rivero León, aseveró que la Fiscalía General tiene la firme convicción de atender cada caso con perspectiva de género, garantizando la absoluta protección de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos se compromete a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos para que ninguna mujer sea vulnerada, para que vivan libres de violencia y, sobre todo, para que puedan desarrollarse a plenitud, sin miedo y con mejores oportunidades. El secretario de Gobierno exhortó a todas las mujeres que sufren de algún tipo de violencia a que no lo minimicen o normalicen, sino que acudan a las instituciones y denuncien para que estos casos sean condenados, así como para que reciban la atención necesaria para generar las condiciones que les permitan desarrollarse en una vida libre de violencia. Acudieron también a la rueda de prensa en la Secretaría de Gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez y la coordinadora general del DIF Tabasco, Celia Margarita Voz Muñoz. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.